hola amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer una sierra de banco una mini sierra de banco con la fuerza de un taladro y usando este disco que conseguimos en el mercado que mi 85 milímetros la verdad es que yo lo voy a usar para cortar pedazos que usamos de 9 milímetros de mdf 9 milímetros y de 3 milímetros entonces no lo necesito pues muy grande y este es pequeño y es de tusteno es decir que viene con estos dientes y es muy económico entonces vamos a usarlo vamos a ver cómo cómo la vamos a hacer yo conseguí un tornillo cuál es la idea con un tornillo que quepa en en nuestro mandril del taladro poderlo ajustar y que esto nos dé la fuerza pues para para impulsar la sierra voy a ponerle al final aquí atrás un rodamiento es un rodamiento normalito que tenía por ahí guardado ustedes pueden usar pues los materiales que ustedes tengan a su disposición lo ideal es conseguir el disco tener el taladro es un taladro normal es económico de los que venden en el mercado y que voy a hacer voy a limar un poco este tornillo para que me quepa aquí el en el rodamiento y lo voy a poner al taladro y ahí voy a ver cómo empezamos a sacar la la mesa para la sierra como pueden ver aquí no trae rosca entonces conseguí esto que también lo tenía por ahí que me ha sobrado y como el tornillo no es de rosca izquierda sino rosca derecha entonces la idea es que no se nos empiece de pronto cuando estemos trabajando se nos suelte la sierra entonces el plástico nos ayuda a que no se nos devuelva esta rosca es decir a que no se nos vaya a desenroscar porque cuál es la idea la idea es que la sierra gire al contrario de la madera es decir tiene que quedar girando así para que corte la madera es la idea si queda girando al contrario pues tú vas a meter la madera y va a hacer es al contrario en cambio el disco corta hacia acá hacia donde los dientes bajan es decir como así o sea bajando se puede decir el corta así entonces acomodamos el taladro de forma tal que la sierra que girando hacia este lado hacia donde corta y pues este ya lo había medido lo conseguí conseguí estas piezas que me están sobrando de varios proyectos entonces en este caso me quedaría así y hacia dónde gire el taladro taladro sé que gira hacia este lado entonces me queda girando la sierra y cortando hacia este lado bueno vamos ahora limar este tornillo y a ponerlo acá y a ver con trozos de mdf que tengo aquí con cuadritos a ver cómo armamos pues el cuerpo de nuestra sierra y ya saben ustedes pues traten de conseguir el taladro y la sierra el resto ya queda pues a su imaginación a ver cómo lo pueden cuadrar vamos a hacerlo así y ya vamos ya les muestro cómo sigue este proceso bien aquí ya he puesto el tornillo en el taladro y con la lima la idea es irlo girando y lo vamos limando lo voy a limar de forma tal que este rodamiento me entre ahí bueno aquí ya entra lo ideal es que entre un poquito forzado porque él nos va a sostener para que el disco o sea éste le va a dar como un soporte más al disco que quede como una especie pues de mandril ahí y de ajuste bueno ahora vamos a ajustarlo así y ya vemos a ver cómo vamos a armar el cuerpo de la sierra bueno este es el principio básico un tornillo el disco la balinera o el rodamiento sosteniendo lo que el cual nos va a dar pues sujeción y nos va a dar como mejor control de la sierra y esto ha puesto en el mandril pueden usar un tornillo más largo si lo desean yo la verdad pues encontré solo este que se adaptaba al hueco que trae a la sierrita porque es una mini sierra y pues este sería el principio básico no hay que tener mucho cuidado por favor porque ustedes saben que este es uno de los instrumentos más peligrosos en la banistería en la carpintería en los trabajos porque pues esto nos puede causar un accidente grave entonces por favor mucho cuidado este es pues es lo básico lo que nos va a dar fuerza y corte ya después pues cada uno se lo ingenia cómo acomodarlo en una mesa en un sitio de trabajo yo les voy a mostrar cómo lo voy a acomodar yo pero pues cada cual puede usar la forma que quiera entonces este es el principio básico ya vamos a ver entonces cómo lo acomodamos para hacer nuestro mini banco también bien amigos la base que voy a hacer para este mini banco es una mdf de base otras dos para levantar un poco el taladro y estas que las voy a poner para darle soporte yo conté con la suerte que este taladro trae este mango entonces lo voy a usar como es de ajustar y de quitar es el que voy a usar para poder poner y quitar nuestro taladro cuando queramos entonces pues bueno ustedes si consiguen un mismo taladro de las mismas características pues mejor si consiguen otro pues igual se puede asegurar con una abrazadera o bueno hay muchas formas de asegurarlo ya y depende la creatividad de cada uno yo conté pues con la suerte que tuviera este mango entonces que pienso hacer voy a fijar esta parte acá para darle soporte en este lado y aquí voy a fijar estos dos trozos y voy a hacerle hueco a estas y después le paso un tornillo así como este un tornillo goloso que llamamos entonces lo paso y lo ajusto ahí y pienso usar esta otra tablita que encontré para asegurar aquí aquí la marcaré y con la caladora de banco le marcaré el círculo para poner el rodamiento ahí y que me de ajuste para que me quede fijo el rodamiento aquí adentro de esta entonces vamos a ver cómo se hace bueno aquí ya nos ha quedado fija nuestra base y la base el mango del taladro lo cual permitirá que cuando lo pongamos a funcionar pues no se mueva aquí el rodamiento también ya quedó ajustado entonces ha quedado bien ahora paso a seguir después de que hemos fijado esto es colocarle la tapa a nuestro banco para eso le voy a poner esta tablita acá y ayudándome de esta bisagra que conseguí que tenía por ahí guardada vamos a ponerle la fijamos acá y vamos a ponerle la tapa al banco y vamos a ver cómo nos queda y y y y bien ya tenemos entonces fijo el taladro la sierra no nos falta sino ya también ya fijamos la tabla tapa entonces vamos a bajarla para abrirle el orificio por favor recuerden usar las gafas para este procedimiento porque hay que cuidarnos mucho la vista y bueno vamos a ponerla entonces la encendemos y la bajamos despacio para abrirle el hueco tengan cuidado porque la sierra queda girando hacia nosotros que es hacia el lado donde debe cortar entonces vamos a encenderla ya vemos cómo es el proceso listo amigos como pueden ver ahí ya quedó la sierra sale apenas apenas este poquito si ustedes quieren pueden usar una sierra más grande si necesitan hacer cortes más altos ahorita lo siguiente es asegurarle aquí debajo un tope para que la puerta la perdón la tapa siempre quede ahí que nos quede fija entonces ya la vamos a asegurar y ya vemos cómo queda muy bien amigos nuestros topes ya han quedado instalados eso nos va a permitir que siempre que bajemos la tapa no se nos vaya a mover el lado del disco porque aquí ya nos quedan puestos bueno Ahora el siguiente paso va a ser hacer la guía, la guía de corte, en este caso un trozo de MDF Y nos va a permitir hacer la guía más cerca, más lejos para sacar pedazos más cortos o más grandes Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esta guía Bueno amigos aquí ya nos ha quedado instalada nuestra guía La cual nos permite fijar de qué medida queremos sacar nuestros trozos Vamos a cortar un trozo de MDF de 9 milímetros a ver cómo quedó funcionando nuestra sierra Como pueden ver hace un buen corte Nos ha quedado muy bien Ya obviamente si queremos usar MDF de pronto más delgado como este 3 milímetros Pues va a ser mucho más sencillo Ahí pueden verlo amigos, corta muy bien Espero que les haya gustado nuestra sierra de banco A los que les haya gustado el video por favor denle compartir, denle me gusta Y no olviden suscribirse al canal ya que todas las semanas subiremos más videos Bueno, que estén muy bien y muchas gracias